Hola, feliz día, feliz mañana para todos y todas, ya hoy es 9 de marzo y hoy los angelitos nos dan un mensaje que me parece demasiado especial porque se asocia a las emociones, nos dice el amado arcángel Jofiel, todo proceso en la existencia debe tener un equilibrio y una armonía perfecta, cuando nos salimos de ese estado de equilibrio y de armonía lo que ocurre es que se genera dolor, sufrimiento, tensión y enfermedades, entonces la invitación para el día de hoy es reconocer en nuestra vida que se encuentra en un estado de dolor, que se encuentra en un estado de sufrimiento, que se encuentra en un estado de tensión, en que hay algún nivel de enfermedad, así sea emocional, depresión, tristeza, rabia o física y vamos a evaluar y a reconocer el punto en el que esa enfermedad se manifestó y más aún vamos a generar una introspección más profunda para tratar de reconocer el punto de creación de esa situación cuando nos salimos de la armonía y generamos el conflicto. Feliz día para todos y todas, muchas bendiciones. Chao.